Sí señor. Raúl Timerman es analista, consultor político, gracias por tu tiempo Raúl. No sé si me estás escuchando Raúl, hola. Te escucho perfectamente, tengo que decir algo, ¿no? No, no, no. Voy con lo siguiente. Esta mañana salía por un canal de televisión y uno por ahí mezcla o piensa que de pronto lo que le pasó al frente de todo tiene que ver con que el dinero no alcanza. Hay una teoría que está pisando eso. Pero también, después que terminé de charlar, empecé a googlear un poco y recordé que en la evolución del salario, en uno de los momentos, no te voy a decir el mejor momento, pero un momento interesante, fue en el 2000, bueno, del 2009 para adelante ya estaba relativamente arreglado, 2009 casi 400 dólares. Venía del 2004, 150 dólares. Y sin embargo, 2009, Néstor Kirchner, no un 4 de Copa, pierde contra Alica Alicate, de Narváez, ¿recordarás? Perfectamente. Entonces me pregunté, Che, ¿qué es lo que está pasando? Porque en ese momento se pierde, ahora se vuelve a perder, ¿es el salario? ¿Qué es lo que ves vos? Bueno, en principio yo te diría que lo que es inconcebible es que el gobierno hubiera tenido la certeza de que ganaba las elecciones hasta que se empezaron a contar los votos. Eso te da una idea de la pérdida de brújula del gobierno, de no saber dónde estaba parado en ese momento. Estaba terriblemente confundido. En la sociedad argentina pasaron muchas cosas, muchas cosas. Aparte del tema del poder adquisitivo, aparte del tema de la inflación de los alimentos, aparte del tema de la inseguridad, digamos, aparte de los temas no resueltos, aparte del crecimiento de la pobreza. En el caso de la provincia de Buenos Aires llega al 50%, aparte de todo eso. Hace cuatro o cinco meses empieza a aparecer en los focus group que hacemos con Sheila Vilker, de habitantes de Lamba, jóvenes y adultos, votantes blandos del frente de todos, votantes blandos de Juntos por el Cambio. Empieza a aparecer algo nuevo. Los genéricos que manejaban hasta ese momento era, los de Juntos por el Cambio se referían a los oficialistas diciendo los kirneristas. Los que votaban frente de todos se referían a la oposición diciendo los macristas. Nadie usaba la denominación para sí mismo, siempre era para el otro. Y los dos genéricos que se manejaban eran los macristas y los kirneristas. Pero hace cuatro o cinco meses empezó a aparecer un clivaje nuevo en ambos grupos simultáneamente, que eran los políticos y la gente. ¿Quiénes eran los políticos? Eran las personas que se dedicaban a la actividad política y debido a eso tenían privilegios. La gente es los que no se dedican a hacer política y por lo tanto no tienen los privilegios que los políticos tienen. ¿Cómo empezaron a identificar privilegios? Primero, con el vacunatorio VIP. No solo con el vacunatorio VIP, que el presidente lo resuelve haciéndole pedir la renuncia al ministro de Salud, sino que varios de los que fueron vacunados justificaron el derecho a vacunarse. A posterioridad, Eduardo Valdés, Jorge Tayana, Carlos Zannini, sacaron notas justificando, fueron a programas de televisión justificando por qué estaba bien que ellos se vacunen. ¿Qué es lo que la gente percibía que justificaban? ¿Por qué estaban bien que ellos tengan privilegios? Después apareció la famosa foto del cumpleaños de mi querida Fabiola. Bien, la gente vivió eso como un privilegio de los políticos, y en este caso del presidente, y en este caso del que había dicho, ojo, el que viole la cuarentena, porque yo lo voy a ir a buscar. Después veía que los políticos que regresaban al país no hacían cuarentena, y estaban exentos de hacer cuarentena. Entonces, también el voto este es una protesta contra los privilegios de los políticos. ¿Querés saber dónde están esos votos? Primero, los más de derecha, los anti-sistema, los rompan todos, los anti-política, fueron a mi ley, fueron a expertos. Sí, señor. Los más progresistas en contra de los privilegios de los políticos, los más de izquierda, fueron a la izquierda, que incrementó su caudal político. Y los de centro, fueron a Manes, que es un hombre que no viene de la política, y que permitió que una cantidad de votos se sumen a juntos en la provincia de Buenos Aires, que nunca votarían a Macri. Entonces, ahí tenés la protesta contra los políticos. Está bien, pero te voy a hacer esta pregunta. Dicen que un número importante no fue a votar, no sé si un 10, un 12, un 15. ¿Vos creés que está dentro de la política? Un 10% más que en las últimas pasos. También es una protesta hacia los políticos. Pero es una protesta a que yo, que confío en Alberto Fernández, que no voy a ir a votar a Cambiemos, me quedo en mi casa, porque tampoco quiero darle el apoyo a Fernández. Así es, sí. Nosotros teníamos, mirá. Quería comentarte algo para... No, pero te voy a decir cómo estaban las encuestas. Nosotros hicimos un tracking permanente. Sí. Nosotros teníamos, el día sábado, antes de las elecciones, fue la última medición en Provincia de Buenos Aires, lo teníamos un punto arriba a Juntos por el Cambio. Pero 12% contestaban, no sabe. Y de ese 12%, 9 habían votado a Alberto Fernández para presidente. Lo habían votado a Alberto Fernández, pero cuando vos le preguntabas quién iba a votar, no sabía. Entonces, sí, claro que hay una decepción. Te comento algo, por lo menos para que lo tengas como dato. Yo las últimas 24 horas antes de las elecciones, seleccioné 20 personas que están dentro del periodismo santafesino o de la política, pero de la alta política. ¿Está? No candidato a concejal, no, no. De la alta política. Algún exgobernador inclusive. Mira, lo tengo acá. Lo voy a mover. Lo hice así a borrador. De las 20 personas, 18, 18 dijeron que Agustín Rossi iba a estar dentro de los tres más votados. 18 derraron sobre 20. Digo, cuando vos decís el gobierno cree que ganaban, es que la sensación era difícil de testear. Era difícil de... Era difícil, pero no imposible. Había una cantidad de elementos. Fíjate que el gobierno planteó que se iba a... ¿Qué palabra usó? Lo que se iba a hacer, no arbitrar, sino que se iba a juzgar su gestión de gobierno. Bien. ¿Sabés cómo llega el gobierno a las elecciones? Llega con 38% de aprobación de gestión. Alberto Fernández con 39% de imagen positiva y 30% de credibilidad. Y los principales problemas son la inflación y la inseguridad. Bueno, si vas a plebiscitar tu gestión en esas circunstancias, las posibilidades de ganar son muy bajas. Te voy a comentar, te voy a comentar, pero es que busco senadores en la provincia de Santa Fe. Carolina Lozada, vos sabés que tiene domicilio en el Tigre, una reconocida periodista a nivel nacional, sacó 201.000 votos. Fue la más votada dentro de Juntos por el Cambio. Y su campaña fue, Cristina nos mintió, Cristina nos robó. Y no viene de la política. Porque si eso mismo lo dice alguien que hace 30 años que hace política, no saca los votos que sacó ella. Segundo, dentro de Juntos por el Cambio, fue Maximiliano Pujaro con 187.666 votos. ¿De qué habló? Fue último ministro encargado de la seguridad del gobierno de Lischi. Y ahí está lo que vos planteás. Lo que vos planteás se refleja acá también, en Santa Fe también. No viene de la política, antipolítica, y por el otro lado, ¿quién saca más votos? Alguien que tenía que ver con la seguridad, que probablemente los rosarinos dijeron la manejó mejor que el ministro que puso el actual gobernador Perotti, que ya no está más. ¿Se entiende? Sí, señor. Entiendo. Perfecto, Antonio. Ahora, yo lo voy a decir con nombre santafesino para que, si no, vos lo vas a entender igual. Dice, ¿ahora qué hicieron? Y lo buscamos a Chupete Marini de Unión, lo buscamos a Albici Fuerte, lo buscamos a Palermo, buscamos jugadores que conocen la cancha, estos que aparecen ahora, ¿está? Esto han jugado muchos partidos, ¿sabes si te van a clavar un alfiler por la cola, si te van a meter una traba, ¿sabes cuándo te van a meter un penal? Han recorrido muchas elecciones. Ahora, ¿esto alcanza para vos para mantener los votos o mejorar algún punto? ¿O que ocurra lo que ocurrió entre las PASO de Macri, que perdió por 16 puntos y remontó 8? Ah, mirá, yo pienso que esto es el resultado de... Esta es la resolución de la crisis entre Cristina y Alberto, punto uno. Es lo mejor que encontraron para resolver la crisis. Yo creo que pusieron tres pesos pesados de la política, Aníbal Fernández, un hombre que viene siendo reclamado por el kirchnerismo, por la militancia kirchnerista de hace mucho tiempo. Por otro lado, reemplaza a Sabina Friedrich, que era siempre criticada por Sergio Berni. Entonces, ahora va a haber un acuerdo para el manejo de la seguridad, que es un tema que preocupa seriamente a los bonaerenses. El segundo es Julián Domínguez, que es un hombre que el campo conoce, él conoce al campo. Últimamente ha trabajado mucho con la Confederación de Gremios Industriales. La federación, por otro lado, fue el articulador de la ley para la industria automotriz, como industria estratégica. Es un hombre, un negociador nato formado en la política. Va a manejar bien las cosas. Y tercero, Juan Manzur, fue el hombre que fue llamado por Cristina para tomar el Ministerio de Salud cuando ella tuvo la epidemia de gripe. La resolvió bien, se presentó en Tucumán a gobernador detrás de Alperovic, ganó la elección, se volvió a presentar ya ahora enfrentando a Alperovic, fue reelegido. Pasan ahora las de medio término, donde el gobierno sufrió derrotas en muchas partes, él sufre una interna muy fuerte y la gana bien. Es un hombre acostumbrado a la política. Son tres pesos pesados que le van a dar un volumen al gobierno, lo van a sacar un poco del progresismo pequeño burgués porteño, y lo van a meter en la pelea del barro peronista histórico, digamos. Es otro volumen, es otra categoría. Ahora bien, esto es para gobernar dos años, no es para gobernar dos meses antes de las PASO. Vos necesitás gobernar dos años. El 2023 está en lo que hacés en dos años, no en lo que hacés de aquí al 14 de noviembre. Podés recibir el mismo sopapo el 14 de noviembre, de noviembre, pero con este equipo seguís adelante. Esto podría pensarse, podría pensarse si se sacó el 32% y se saca el 36% no cambia nada. Nada, absolutamente nada. Correcto. Absolutamente nada y no hay que olvidarse que aquí influyen los partidos provinciales, que tienen candidatos propios, que no van con el frente de todos. En cambio, cuando es elección presidencial, bueno, todos juegan para uno u otro presidente. Así que yo creo, no sé si serán los cambios definitivos, fíjate que fuera del Ministerio de Agricultura y Ganadería, el área económica no se tocó, el que tiene que ver con la producción y la economía, a lo mejor después del 14 de noviembre deciden hacer algún cambio en ese área o no. No, la verdad que ante el ataque que sufrió Matías Culfas por parte de Palazzo, el bancario, los industriales lo salieron a defender a Culfas, y la política industrial. Y hay una recuperación industrial evidente. Pero bueno, yo creo que hubo dos diagnósticos importantes sobre por qué se perdió. Uno fue el de Cristina, y otro fue un diagnóstico desde otra parte, desde otro lugar, desde el lugar del 50% de pobres, que fue el diagnóstico de Mayra Arena. Ah, sí. Gran carna. Gran carna. Es para releerla dos o tres veces. Así es. Esa es la realidad que no se quiere ver. Tenemos paridad de género, tenemos documento no binario, pero tenemos 50% de pobreza. ¿Por qué no empezamos a plantear el tema de la paridad de clases sociales en la política? Última pregunta para cerrar. Esta mañana tomando un cafecito con un colega que tiene el corazoncito con Cristina Fernández de Quínez, y lo reconoce. Me dice, Chantoño, estuve en Buenos Aires, dice, es un desierto. Te da miedo ver la gente en la calle, viviendo en la calle. La semana pasada. Y por otro lado, me dice, cosas así que rescaté sueltas de una conversación, me dice, che, cuando Macri asumió, nos cansamos de ver a Cristina yendo a tribunales. Dice, ahora esto no va nunca a tribunales. Es como que hay un reclamo de mayor dureza. No sé si se entiende, Raúl. Bueno, más o menos. Vos fíjate que Pepín está en Uruguay y tiene un pedido de extradición. Macri debe tener, qué sé yo, 30, 50 causas. Yo no creo que la política se deba jugar en los tribunales. Creo que eso deforma el carácter de la democracia y las instituciones. El tema es que cuando alguien es elegido presidente en la Argentina, alguna vez se va a tener que considerar a sí mismo el presidente de todos los argentinos. Yo creo que un presidente no puede jugar en las elecciones de medio término. Tiene que invitar a la ciudadanía a expresarse a través de las urnas, pero dejar que sea el partido político, la coalición que lo llevó al gobierno, la que juegue y no involucrarse. El presidente no puede jugar en contra del 40% que no lo votó a él. Porque son argentinos también y él es el presidente de ellos también. Y el jefe de gabinete no puede ser el jefe de campaña porque tienen que gobernar, ejecutar, gestionar, no ocuparse de una campaña. Para eso están los partidos políticos. Es una deformación que los gobiernos se ocupen de los procesos electorales. Raúl, hay un refrán que dice que andando se acomodan los melones. Y me parece que esta semana con esta calchetada y estos nuevos personajes con un poco más de experiencia que aparecen, nos permitirán ver con el tiempo si los melones se acomodan. Ojalá se acomoden porque dos paquetes de cigarrillos y dos cervezas cuestan mil pesos. Sí, bueno, pero vos sabés cómo es esto. Si la situación no mejora en los próximos dos años, va a haber un cambio de orientación de gobierno en el 2023. Seguro. Gracias de nuevo por tu tiempo y mis respetos como siempre. Gracias a vos, Antonio, y mucho éxito. Chau, chau, Raúl.